Estamos en vivo, a ver si se empiezan a sumar chicos. Hola, hola. Así me lo paso a darle a Vicentini. Vamos a firmarnos nosotros. Acá estoy con Carlitos Verali, Lucas Peretti, los organizadores. Ay, la luz quemada. Yo lista con mi Carlos Verali, miren lo que es esto. Ahí se están subiendo, se están sumando. Miren el luz igual, ya se va a empezar a llenar. La Fer con la rosa. ¿Podemos decir algo? Chichis. ¿Cómo estamos? Uno de los jurados. Éxitos, y además en la organización, así que muy contento. El número uno, el número uno, la Luqueta es un genio. En breve salimos, la reina de la República Argentina. Y la reina es Coqui Ramírez. Escuchame, la que gana se va a Japón, a Tokio, entre 12 participantes. Me está jodiendo, me anoto y ya. Que traiga saquia. Sin remate, gracias. Está lindo el jurado. Lucas, están diciendo mis fans. Está lindo el jurado. Ay, no, ya se fue. Está ganando. Es casado, chicas, no molesten. Quiero ver. Olís. Hola, hola. Aquí están las candidatas, las diosas. Muy bellas. Hotel Portante del Lago. Hola de Buenos Aires. Uh, es casado. Sí. Sí. ¿Sos casado, Lucas? Obvio. Ah. Chau, chicas, no nos miren. Chau, chicas. Hola, sí. Estoy loviando. Con la vida. ¿Qué facha? Estoy saliendo facha. Que van a hacer una foto en el fotógrafo nuestro. Peñal. Pasito, pasito. Despacito, despacito. Nos van a sacar una fotito. Pará que estoy en vivo yo. Au, vivo. Sí, el fotógrafo nos va a sacar una foto. Esperá, esperen que el fotógrafo nos va a sacar una foto. Ahí. ¿Y cómo hago? Pará. Ahí. Ahí está. Otra. Los tengo que dejar porque el evento ya empieza. Lo abro yo cantando. Te quiero, te quiero. Se me enamora. Vivir así. Y me voy corriendo. Luisa. Chicas, muchas gracias.